Amigos de Yo y Friyo, ¿cómo están? Bueno, tenemos que afrontar una realidad. Sí queremos nosotros mejorar, queremos relacionarnos bien, queremos dar buen ejemplo a la gente más joven, etc. Pero la verdad es que sí nos damos cuenta de que las pasiones que todos tenemos son violentas. A veces son muy, muy fuertes. Y a veces son unas tiranas. Muchas veces porque las hemos dejado crecer. Porque han empezado, no hemos detectado de inmediato qué es lo que está pasando con esa pasión, nos hemos dejado llevar por ella, no ha tenido serias consecuencias, incluso muchas veces puede resultar entretenido, divertido, pues es una forma nueva de conducirnos. Y a veces hasta puede ser sorpresiva para los demás y la pueden festejar. Pero aquella pasión se va enseñorando de nuestro yo. Va tomando posición y acaba posesionándonos. O sea, acaba de alguna manera también debilitando nuestra capacidad de razonar y reaccionamos pasionalmente. Pasionalmente. Es una tiranía de las pasiones. Aunque no lo queramos reconocer. A veces podemos decir, a mí me gusta ser así. No, hay veces que si nos enfrentamos a nosotros mismos con sinceridad, si vamos al fondo de nuestra conciencia con sinceridad y escuchamos lo que nos dice la conciencia, nos reprocha. Nos dice, no, no estás bien, no estás actuando bien, te estás dejando llevar por el mínimo esfuerzo. Por otro lado, también nos damos cuenta del cambio de la movilidad de nuestros afectos. También. Y a veces, bueno, pues es una relación superficial y somos afectuosas con una persona, con otra, con otra. Pero eso mismo nos va dejando como poco, poca seguridad, poca congruencia en nuestra manera de ser. Entonces, llega un momento en el que decimos, ¿y yo? ¿De qué me agarro? ¿Quién me dice cómo salir de esta nave que va al garete? Pues están los principios morales. Los principios morales son un faro de luz que nos da la valoración exacta de nuestra conducta y nos enseña cómo conducir nuestras pasiones y nos enseña también cómo fortalecer y estabilizar nuestros afectos. Bueno, pues que valoremos los principios morales y acudamos a ellos. Para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro. A continuación con las leyes de líder Lola